Comenzamos con una lamentable noticia y es que la policía de Kansas City continúa investigando la muerte de un menor de edad el pasado sábado al mediodía. Los hechos se dieron en las cercanías de la calle 29 Este con la avenida Miro. A su llegada al lugar, el departamento de bomberos de Kansas City confirmó que había un niño muerto. La policía aún no ha divulgado detalles sobre la investigación o la identidad del menor.